¡Hola amigos a todos! ¡One more time! Estos circulitos de aquí, aquí ya os estoy poniendo como es mi fábrica de estas de, bueno, mi empresa de reparto ya a nivel máximo, vais a ver como empiezo de cero y consigo un imperio que vamos, ni Jeff Bezos con Amazon tiene un almacén mejor gestionado que esto, así que nada, como siempre aquí hay una partida agrada en directo con todo, ¡vosotros empecemos! Tengo que llegar hasta aquí, a ver, vamos a ver si lo conseguimos, vale, es de puzzles y tengo que hacer pues, ahora hasta ahí y ya llegan, los paquetes ya caen por aquí, O sea que aquí hay más ¿No? PostNord, PostNord, eh Ah, ya era quemando cajas ¿Y ahora qué? No sé qué está pasando Estoy llenándolo, está a tope ya Mierda No, no, colapso, colapso Nooo Ah, vale, cada vez que se cierra me da dinero Cada vez que se cierra da dinero Ah Y ahora lo malo es que, claro, ahora lo he hecho de forma que esto de aquí ya no tira para arriba Funnel No Mira, catapulta Ah Ah, mierda, esto, nooo, tiene que haberlo puesto más para arriba A ver, así Ya la tiró cajas A ver Ahora eso lo tirará aquí, ¿acertaré o qué? Ni de coña A ver Catapulta No, la he dejado ahí atascadísima La he dejado ahí atascadísima ¿A ver Eso tirará para afuera o qué? No, no puedo Ahí se queda Ahí se queda, espera Esperate porque el belt up Ahí Y ahí caen ahí dentro Y aquí tengo que poner la catapulta A ver La bajo un poquito más Mira, sí, 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 sí Ahí Y ahora aquí meto las cajas A tu tiple Dame todas las cajas Esto lo tirará para que caigan aquí Y las que no caigan aquí dentro Irán por aquí arriba hasta caer ahí dentro ¿O qué? No, se choca ahí arriba Vale, ahí ya no choca Pero espera, tiene que estar Bueno, ahí, sí, ahí Ahí ¿No? Vamos a ver Vamos a ver ¿Me dan el mismo dinero todos? Porque si eso Yo me pongo a tirar el dinero En la misma cajita O sea, cajas dentro del mismo De estos y ya está A ver Vale, algunos caen aquí dentro Algunos Y otros vienen por aquí arriba Y caen aquí Sí Oh, siempre cae alguno Eso me sirve Vale, entonces lo que tendría que hacer Ahora aquí sería Madre mía No A ver Ni uno Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Los que caigan aquí Irán ahí ¿No? Ah, mega Jugada maestra Ahí ¿No? ¿O qué? Sí Y así hago como un poco ahí de embudo Vale, tendría que poner Ahora veréis Ahora veréis Ah, no tengo el dinero Tendría que poner otro belt Aquí para que tira hacia arriba Luego una curva Y meterlo aquí arriba Habría que ver también el ascensor Que es lo que hace exactamente Oh Ah Eso iba bien Se han caído al final Oh, oh Dinerito 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 Y este va para abajo Sí, 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 sí Y este para abajo Así los que caigan aquí Caen aquí Y luego de ahí para adentro Y aquí igual Oh, qué jugada maestra Chaval Los que caigan aquí Vuelven para abajo Y para adentro Ah Impresionante Impresionante Este de aquí No lo estoy aprovechando Pero bueno Tampoco se me llega a llenar del todo ¿No? Pero mira, mira, mira Cuánto dinerito bueno Cuánto dinerito bueno Buenísimo Ahora me voy a forrar Ah, mira Se queda ahí justo en medio Uno le tira para arriba Otro le tira para abajo Puede ser que ahora No se me ha caído Ninguno Y he aprovechado Todos 100% Ya no, espérate Claro Aquí es que no No caben tantos Amigo Igual también una buena idea Sería No utilizar el La catapulta esta del infierno Claro, habría que hacerlo Con pasarelas Y algo que vaya empujando Poco a poco Y que empuje algunos Pero mira, mira, mira Tiene lo que tengo, chaval Estoy forradísimo Es que de hecho Yo ya lo veo Lo veo perfecto A ver Ahora este irá por aquí bien Vale Por aquí abajo Vale Y los que se me quedan Aquí abajo Vale, vale, vale Y ahora por aquí Este para arriba Y arriba Mira, eso lo suben No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya Vale, así sí Así sí Truco y truco Y los que se caen aquí abajo De cuando salta la catapulta Caen por ahí Impresionante De aquí todavía hay alguno Que se me cae abajo Pero realmente Se me caen ya muy poquitos De todos los que tiran esto Los aprovecho casi a full Porque los que caen aquí abajo Caen ahí Bueno, ahora se me han caído unos cuantos A ver Por dónde pierdo cajas Vamos a ver Por dónde pierdo cajas Vale, mira Tendría que poner Aquí Por allá arriba Tal vez me cae alguna Ahí Y luego por aquí también Alguno más Que vuelvan a traer aquí abajo Ah, pero muy poquitas Ya las aprovecho casi a full Aquí tendría que poner uno largo De hecho Estos los quito Y los pongo largos Mucho mejor Además es más ancho también Amigo Bueno El embudo manual Pero todo bien Todo correcto Sí, sí, sí Oye Yo lo veo Algunas me caen todavía por aquí Aquí que sí que hay alguno por abajo también Mira, ahora Claro, cuando tienes dinero para todo Chaval Cuando eres 10 pesos Cuando eres el 10 pesos simulator Y por ahí abajo también todavía cae alguna De hecho Este de aquí Tendría que ser Tendría que estar abajo Ahí Y no tengo dinero para otro Igual este tendría que estar Llano Todo al suelo No veo No veo por dónde va esto A ver Fuera 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 Ahí Ahí Tiro a todos sitios Menos a este de aquí Realmente ¿Pongo una pasarela para allá o qué? No tendría que estar Aquí Ahí tendría que ser Para los que vengan por aquí O caen aquí abajo O Aquí Ahí estamos Pues ya está Ya está Y yo creo que ya no se me cae ninguno abajo Bueno, acaba de caer uno por ahí Pero no sé por qué Alguno cae Pero yo creo que Está bastante Perfeccionado Perfeccionado Es verdad Para hacer que aparezcan más cajas Para que ya no me caben Más Madre mía Ahora vienen por aquí también Espérate Espérate Que ahora voy a tener que comprar Que ahora vienen por aquí abajo Vale Voy a tener que ampliar La parte de aquí abajo También Ah, amigo Vale, vale, vale Vale Ahí Lo que tendré que hacer Que vaya por aquí Lo que caen por aquí abajo Ay, no tengo dinero Aquí caerán dentro Tendré que poner otra pasarela para allá Sí, porque se van Uff Aquí se van acumulando un poco Un poco a tope Bueno, al final Caen todas dentro Ahí Bueno, lo que tengo que hacer ahora Cuando vayan por el tercer rail Que las del tercer rail Vayan directamente a este de aquí arriba Que es donde menos van No De hecho Me voy a hacer Aquí ya Ese de ahí Ese de ahí Hostia, espérate No, sí, sí Sí que es así No Voy a tener que hacer aquí Una curva Vale Ahí, perfecto Y que encaje ahí Uff La verdad es que Se podría haber hecho todo mucho mejor Hostia Vale Si me Si me No caben ahí ya tantas No caben tantas Bueno, las que se cierren Irán a la siguiente Claro, es que por aquí Ya hay demasiadas Madre mía Pero bueno Las que caigan Las que caigan Al final Irán amontonándose Y caerán más adelante En el siguiente turno O yo que sé Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale, aquí la he liado un poco Pero bueno Vale, esta ahora sí ¿Está a la misma altura? Ah Espera, 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 espera Vale, este tiene que ir Ahí Vale, y ahora sí Espera un momento Ya estos se encajan aquí Sí Vale Pues más cajas Ok Más cajas Ahora vienen No, todavía no vienen por arriba Vale, mira Aquí lo malo es que se me están Se me están liando De hecho esto tendría que caer Más hacia aquí Para que se lien Entre Entre caigan entre uno y otro Para que ahora Lo malo es que Esto está aquí arriba Ahora tendría que poner Alguno que empujara Madre mía Ahora aquí arriba Ya no van a caber Aquí arriba se me va a llenar En un momentito Por cierto Aquí hay algunos Que se me caen para Para adentro Perfecto Pfff, ahí ya no caben Tengo que hacer aquí Un pusher Pero esto hacia dónde empuja Vale, empuja hacia el otro lado Vale, vale, vale Los tengo casi todos azul O sea, perfectísimo Menos estos de aquí Que están un poco ahí Ahí, ahí, ahí Esos de ahí van a llegar a caer En algún momento Se me han atascado ahí Puedo poner un pusher A ver si Temporalmente Aunque sea Ya no se puede hacer mucho más No, la verdad que no Está todo bastante bien optimizado A una caja que hay por ahí abajo Pero yo creo Esto ya es selección natural Selección natural de cajas Por aquí van tirando Estas de aquí Aquí puedo poner un pusher Bueno, vamos a poner un pusher aquí No, mierda Este de aquí no Bueno, no sé Alguna que tire para allá No, no, no Esa fuera Así está bien Así está bien Yo creo que he conseguido Una producción brutalísima Tengo 9000 dólares Bueno, podemos Podemos aumentar esto De aquí a máximo Compro para que vengan más cajas Ahora tengo cajas por 38 Claro, eso lo tapa mi webcam Pero tengo cajas por 38 Aquí, porque aquí hay una cajita Que lo tapa mi webcam Que es que eliges Puedes comprar aquí Mira, pam Por 39 Ahí Vamos a ver Este de aquí Sí Sí, sí, sí Me sirve Bueno, más cajas Más cajas Más cajas Más cajas Más cajas Por 45 tenemos Lo malo de echar más cajas Es que ya no caben más Ya no caben más Ya no caben más Voy a poner Para los que caigan aquí abajo Hacer así Hacer así Ahora veréis Un log para acá Otro log para acá Y aquí poner uno Que lo meta para allá A ver Y así los que vengan Por aquí arriba Que se caigan Los meta para aquí dentro Y aquí lo mismo Para los que se caigan Aquí abajo Ahí Y Ahí Que lo remeta para dentro Alguna caja se cae Pero Quiero decir Hay 20.000 millones de cajas Que ya no caben las cajas Mira En cada ciclo Estos dos de aquí Llenísimos Este de aquí arriba Casi lleno Este de aquí lleno Este de aquí prácticamente lleno también Tengo todas las cajas Prácticamente llenas En cada ciclo O sea que Ya Ya O sea que Ya Producción masiva Amazon Simulator Madre mía Hasta que nivel Puedo llevar esto 49 Uff Esta caja de aquí Ya se va a quedar forever ¿No? No pasa nada 50 Vale Por 50 Se puede llegar A cualquier nivel máximo Hola Buenas De hecho Mira Dejamos esto aquí Que se vea así Es que ya Ya están a tope Estos de aquí Fijaos que ya salen tan juntas Que algunas hasta se medio Coguean ellas solas Nivel 75 Mafia Boss This is how mafia works This is how Jeff Bezos works Mira por aquí empiezan a caerse algunas Pues mira Las que se caigan por aquí Las que se caigan por aquí Que den la vuelta Y vuelvan aquí arriba Ya está Las que caigan por aquí Y caerán aquí Y de aquí ya recirculan Y por aquí lo mismo Las que caigan aquí Que recirculen Y tendría que caer un poquito más adelante A ver De aquí cae bien allí De aquí cae bien ahí dentro Bueno si no puedo hacer esto de aquí Ya está A ver Ahí Ya está Igual aquí por si acaso Ah Mierda No se ve Ahí Vale Ya está Los que por aquí arriba se caigan Pues recirculan Y vuelven para adentro Mira parece un circuito del escalestrip Chaval Eso sí Espero que ningún paquete Sea frágil No me hago Yo Me hago responsable De que el paquete Llegue No del estado En el que llegue Podría poner Dos catapultas Media para un lado Y media para otro Vamos a ver Bueno La quitamos Ahora se nos va a ir todo A la A la puta verga No me estoy Espera 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 Esta tiene que estar Aquí Es que entonces Ya no se quedan Justo a mitad Ahí Vale vale Y aquí tendría que poner Para los que se caigan Aquí un poquito Así Vale Y así sí que se reparten Un poquito Para acá Y me reparten Un poquito Los estos No sé si es peor O qué No sé si es peor No sé si es peor O qué Porque ahora se me quedan Aquí abajo Atascados Ahí Tira para adentro Esto es como El metro de El metro de Japón Pues igual Para adentro Para adentro A ver Circulen Circulen Tienen para adentro Volaría un juego De simulador De metro de Japón De ver ahí De cómo te las apañas Para meter a 400 tíos En un vagón Y que luego Pues Mueren todos A ver 101 El nivel Creo que hay Hasta el nivel 999 Hostia Es lo que molaría Dejarlo toda la noche Dejarlo toda la noche Farmeando pasta Y ver qué locuras Se pueden hacer El día siguiente Madre mía Entonces Punto de vista Has comido un burrito En condiciones extrañas Y tu organismo Ya no sabe Cómo gestionar Tanta mierda Se acumula Hasta que de repente Salta por los aires Nivel 104 ¿Realmente sigue afectando? No sé si sigue afectando Realmente Es que ya no caben más cajas Bueno Salen como un poquito Más apiñadas Puede ser Pero bueno Hasta que va a llegar Este vídeo Si os ha gustado Y que os me ha gustado De like Suscribiros Para no perderos Otros vídeos Y como siempre Ya nos veremos ¡Vamos Chai! ¡Oh yeah!